Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver cuáles son las vacunas necesarias durante el primer año de vida. Siempre que tenemos a un pequeñito nuevo en la familia, por supuesto, todo es alegría y felicidad, pero puede ser bastante preocupante cuando este nuevo bebé se nos enferma de alguna cosa y especialmente si es una enfermedad grave. De manera que la mejor estrategia que nosotros podemos tener para protegerlo es tener un esquema completo de vacunación. Ya en un video pasado hablamos de las vacunas necesarias durante el embarazo y por supuesto, esas vacunas durante el embarazo van a ser igualmente importantes para proteger al bebé porque aseguran un embarazo sano y si el bebé nace a término, incluso le pasamos anticuerpos de la mamá al bebé, lo cual por supuesto también genera una muy buena protección. Les dejo en la parte de arriba el video de vacunas necesarias en el embarazo para que puedan también consultarlo. De nuevo, en este video nos vamos a enfocar más bien en las vacunas del pequeño. Voy a enfocarme y voy a utilizar el esquema de vacunación de México. Esto debido a dos razones muy importantes. Primero, la mayoría de los que nos ven son mexicanos y la segunda razón es que el esquema de vacunación de México es uno de los más completos en el mundo. Me parece una buena base para hablar de vacunas en el primer año de vida. Sin embargo, nótese que en diferentes regiones del mundo vamos a tener ligeras variaciones en cuanto a qué vacunas están disponibles o qué vacunas son necesarias. Será muy importante que puedan platicar con el pediatra de ese nuevo bebé para ver qué vacunas son indispensables en esa región en la que cada uno está viviendo. Con esto vamos a empezar. Y empezamos justamente en el momento del nacimiento. Cuando un bebé nace en México, nosotros le ponemos dos vacunas. Una es la vacuna del BCG o vacilo de Calmet Gran. Muy importante, es una vacuna que previene o protege contra la tuberculosis, específicamente contra formas agresivas de la tuberculosis. Un paciente que le aplica la BCG va a estar protegido de, por ejemplo, la tuberculosis meningia, que por supuesto puede matar a un bebé, también a un adulto, pero a un bebé especialmente. La tuberculosis miliar, que es cuando el pulmón queda completamente repleto de lesiones tuberculosas y por supuesto también tiene una alta, alta gravedad. Y otras formas de tuberculosis grave. Ahora, incluso en México, aunque se aplica una dosis al nacimiento, en algunas regiones del país se aplican dos dosis. Una al nacimiento y una más adelante en la vida. Por ejemplo, en el sureste mexicano, ahí usualmente se aplican dos dosis de la vacuna BCG. Ahora, la vacuna BCG es muy particular. Nosotros estamos aplicando una bacteria, que es una bacteria atenuada, es un tipo de tuberculosis atenuada, que es segura de aplicar, pero que cuando nosotros la ponemos puede hacer como una pequeña lesión, una pequeña úlcera, que justamente es el sistema inmune destruyendo a esa micobacteria, ese tipo de tuberculosis y generando inmunidad. Entonces, muchas veces va a dejar una lesión en la piel, una pequeña como fosa, una cicatriz que va a ser visible el resto de la vida de ese paciente. Ahora, además de que la vacuna BCG es muy buena para proteger contra formas severas de tuberculosis, pareciera también que educa al sistema inmune a que haga ciertas cosas de manera mejor. No me voy a meter mucho en detalle de este tema, porque apenas está en investigación y de pronto la investigación puede ser controversial. Sin embargo, por ejemplo, los pacientes que tenían BCG parecían estar relativamente protegidos contra formas severas de COVID y de otras infecciones virales, justamente porque el sistema inmune aprendió desde muy, muy pronto a manejar de manera adecuada este tipo de infecciones. De nuevo, no estoy diciendo que por eso deban aplicarle al bebé la vacuna del BCG, se pone para prevenir las infecciones por tuberculosis, las infecciones severas, pero podría tener otro impacto positivo sobre la salud del bebé. Además de la de BCG, la otra vacuna que se pone al nacimiento es la vacuna de la hepatitis B. Por supuesto, un virus bastante frecuente que una vez que el bebé se infecta puede llegar al hígado y una vez que llega al hígado es uno de los principales factores que lleva a tener cáncer de hígado. Entonces, el hecho de nosotros estar vacunando al bebé contra la hepatitis B, por supuesto, protege el hígado de ese pequeño o pequeña y va a evitar que más adelante desarrollen cáncer de hígado por causas infecciosas. Además de cáncer de hígado, muy importante, puede causar cirrosis, puede causar una falla hepática y muchos otros problemas. Y la vacuna de la hepatitis B es intramuscular, no deja ninguna marca, no causa ningún evento adverso o cosas importantes de salud en el bebé. Entonces, por supuesto, es súper importante aplicar esta vacuna de la hepatitis B. El siguiente momento en el que el bebé va a necesitar una vacuna es a los dos meses de edad. Ya tuvimos los dos meses bastante sanos gracias a las primeras vacunas que le pusimos. En el segundo mes, ya que el bebé tiene dos meses, vamos a aplicarle primero un refuerzo de hepatitis B. Entonces, de nuevo, esto va a aumentar la protección que tiene contra esta infección del hígado. Se necesitan varias dosis porque un bebé recién nacido no tiene todavía un sistema inmune tan fuerte y entonces se ha demostrado que se necesitan varios refuerzos para lograr inmunidad completa contra algunas de estas infecciones que no pueden ser bastante severas. Entonces, de nuevo, la primera es a los dos meses es hepatitis B. En segundo lugar, después de darle esta de hepatitis B, le vamos a dar una vacuna contra rotavirus. El rotavirus es un virus oral o más bien estomacal que cuando infecta a los pequeñitos puede causar diarreas muy severas, deshidratación severa y por supuesto que el paciente tiene que ser hospitalizado o incluso que fallezca. La vacuna rotavirus es oral, entonces literal son unas gotitas que va a tragar el bebé y de esa manera queda protegido contra esta infección. Ahora, muy importante, esta vacuna rotavirus también va a requerir más adelante tener algunos refuerzos, pero la primera dosis se le aplica ahora a los dos meses de edad. La tercera vacuna que van a estar a los dos meses de edad es la neumocóxica conjugada, que esta básicamente le enseña al sistema inmune del bebé a luchar contra los neumococos, que son una muy importante causa de neumonía en estos pequeños que son menores de un año y que puede causar por supuesto neumonías fatales. Ya tenemos todo un video acerca de neumonías y específicamente neumonías en bebés pequeños y en prematuros. Les dejo en la parte de arriba el video para que puedan ver lo grave que puede ser y por supuesto que puedan ver lo importante que es la prevención de estas infecciones por neumococos. De nuevo, estas a los dos meses. La última vacuna que se aplica a los dos meses de edad es la pentavalente. Esta pentavalente o pentavalente a celular, esta es una maravilla científica. De hecho, va a cubrir contra cinco infecciones completamente diferentes y estas son la difteria, la tosferina, el tétanos, la poliomielitis y las infecciones por haemophilus influenzae. Entonces, todas estas van a ser diferentes, pueden causar diferentes patologías. Por ejemplo, la poliomielitis es una destrucción de los nervios periféricos que lleva a que los pacientes que antes la tenían, cuando no existía todavía esta vacuna tan efectiva, por supuesto, los nervios se deshacían básicamente de las piernas y de las extremidades y entonces los músculos no se desarrollaban y podían tener muchos problemas motores. El tétanos, por ejemplo, también una infección súper severa en la cual entran esporas en el cuerpo de la persona a través de diferentes vías y causa que los músculos tengan una contracción extrema hasta que se fracturen los huesos y, por supuesto, muchas veces el paciente fallezca. Hemophilus influenzae, por ejemplo, va a ser una causa súper, súper frecuente también de neumonías, de infecciones de vías respiratorias y entonces también puede llevar a que ese paciente fallezca. Entonces, como podemos ver en estos dos meses de edad, todas las vacunas que le pusimos van a prevenir infecciones muy severas y que podrían matar al bebé si es que no tuviera la vacuna o causarle secuelas muy, muy graves. Y pusimos cuatro vacunas a los dos meses que fueron el refuerzo de la hepatitis B, el de rotavirus, el del neumococo, que es la neumocóxia conjugada y la pentavalente a celular. Cuatro vacunas muy, muy importantes. A los cuatro meses de edad lo que vamos a estar poniendo son básicamente refuerzos, ninguna vacuna nueva. A los cuatro meses vamos a reforzar la pentavalente a celular con otra dosis, vamos a reforzar la vacunación contra el rotavirus y vamos a reforzar la vacunación contra la neumocóxia conjugada. Entonces, de nuevo estamos aumentando la inmunidad que ese pequeño o pequeña van a tener contra estas infecciones severas. A los seis meses vamos a poner también varios refuerzos, vamos a poner un refuerzo contra la hepatitis B, vamos a poner un refuerzo contra la pentavalente a celular y vamos a poner un refuerzo del rotavirus. Pero además, a los seis meses es que el bebé recibe por primera vez una dosis de la vacuna contra la influenza. Por supuesto, una de las principales causas de neumonía en todas las poblaciones, excepto en épocas de pandemia. Les dejo también un video arriba de influenza para que puedan ver lo relevante que es protegernos contra esta infección. De la influenza también deberían recibir otro refuerzo, es decir, la primera dosis a los seis meses y una segunda dosis a los siete meses para aumentar la protección en ese primer año de vida. Al año de vida vamos a darle el último refuerzo de la neumocóxica conjugada, que por supuesto va a ser una vacuna de nuevo para prohibir los neumococos, la infección por neumococos, especialmente la neumonía, aunque también puede causar otras infecciones severas. Y vamos a dar también en este primer, ya que cumplió el año de vida, la primera dosis de la vacuna de sarampión, rubéola y parotiditis, que por supuesto va a prevenir estas infecciones particulares. Ya vimos el sarampión en un video pasado, cuando hubo este brote tan importante sarampión por falta de vacunación, que por supuesto puede causar alteraciones neurológicas importantes en los bebés o infecciones oportunistas, un poquito como el VIH por otros mecanismos, pero puede llevar a que te hagas infecciones oportunistas en estos bebés. Entonces también muy importante la vacunación por esta razón. Les dejo el enlace de ese video para que puedan consultar la enfermedad del sarampión. Con esto terminamos las vacunas en el primer año de vida y de las vacunas que estuve mencionando, básicamente terminamos con las primeras. La pentavalente solo le haría falta un refuerzo más al año y medio de vida y por supuesto la sarampión, rubéola y parotiditis, también le haría falta un refuerzo, pero hasta los seis años de vida y esas las veremos en otros videos. Básicamente este es el esquema para nosotros, un bebé a término, un bebé que nació en el tiempo correcto. Esas son las vacunas que se tendría que poner. En el caso de bebés prematuros, ya lo hemos platicado un poquito en el video de neumonía en bebés prematuros y en recién nacidos y específicamente sería un esquema muy similar, pero además ellos tienen un riesgo muy elevado por infección por virus incitial respiratorio y en ese caso se están tratando de desarrollar vacunas para virus incitial respiratorio, ya sea que se le apliquen a la mamá o al bebé recién nacido. Sin embargo, hasta ahora no existe una vacuna específica para esa infección y esencialmente el tratamiento que se da, es un tratamiento preventivo, es aplicarle los anticuerpos que bloquean la infección por virus incitial respiratorio a ese bebé particular. Es decir, el bebé prematuro tengo que ir una vez al mes cuando ya es la temporada de virus incitial respiratorio y se le aplica en las piernitas, pero básicamente en el músculo, inyectado intramuscular, un anticuerpo que bloquea la infección por virus incitial respiratorio, que sería palibizumab. Más adelante, si están viendo este video en el futuro, tal vez ya haya más anticuerpos o ya existan las vacunas, pero en este momento esa es la terapia que se utiliza básicamente para proteger de esa causa de neumonía tan importante. Muchas gracias por ver hasta este punto del video. Quiero agradecer especialmente a las personas que nos apoyan en este canal con sus suscripciones, con donaciones de uno o dos dólares al mes para hacer este tipo de investigaciones y generar este tipo de contenido y este tipo de material. Este video en particular quiero dedicárselo a Silvina Espinosa y a Ya Bravo, Maurín Solano, María Eugenia y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias por su apoyo para este canal y permitirnos seguir trabajando de esta manera. Finalmente, les dejo en la descripción del video algunas referencias para que puedan consultar algunas vacunas que no mencioné, que son de otros países, de otras regiones que no estaban incluidas en esta original. Con esto terminamos. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.